Durante el Mundial en Rusia, pudimos disfrutar de algunos partidos comentados por Carlo Ancelotti, actual técnico del Napoli de la Liga Italiana de Fútbol. Televisa lo contrató como parte del atractivo de su parrilla de comentaristas invitados para generar gusto en el público que durante más de un mes lo sintonizara para observar la Copa del Mundo. Esta relación benefició al arquero mexicano, Guillermo Ochoa, quien actualmente ofrece sus servicios al estándar de Lieja, en Bélgica. Después de su sobresaliente actuación con la selección mexicana en Rusia, el portero despertó el interés de varios equipos, entre ellos, el dirigido por Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti trabajó como comentarista de Televisa en el Mundial en Rusia. Foto, Televisa Deportes, cómo se dio el interés de Ancelotti por Guillermo Ochoa. Durante su etapa como comentarista en Televisa, Carlo Ancelotti tuvo mucho contacto con la selección dirigida todavía por Juan Carlos Osorio. Ahí fue como se estableció el contacto entre el estratega del Napoli y Guillermo Ochoa. Ambos, de acuerdo a información manejada por diversos medios, presuntamente tuvieron pláticas después de las grandes atajadas de Ochoa durante la participación de México en la Copa del Mundo. Muchos consideran que Guillermo Ochoa merece militar en un equipo de mayores tablas. Foto, Deportes, por oficialmente, hay interés del Napoli por Ochoa. Sí, este día, Aurelio de Laurentiis, presidente deportivo del Napoli, confirmó que conoce a Guillermo Ochoa y que sí, hay interés por el portero mexicano. Sí, pienso en Ochoa, es cierto. También en Bardi, portero del Frosinone, del calcio italiano, es cierto, afirmó el directivo quien también agregó que elegía a Meret, pero por su lesión estamos buscando un sustituto para no crear presión y acelerar su recuperación. En declaraciones para medios locales, Laurentiis señaló que, para el portero pensamos en Ochoa, pero también Bardi puede estar en nuestras ideas. La lesión de Meret también nos lleva a mirar otros perfiles para no darle demasiada prisa y demasiado peso. Es un niño que necesitará su tiempo para regresar, sin duda, la relación establecida con Televisa funcionó, de manera indirecta, para que el director técnico Carlo Ancelotti se relacionara un poco más con la selección mexicana. La lesión de Meret ayuda a que el Napoli tenga que buscar otras opciones para cubrir la portería y, en este caso, parece que Guillermo Ochoa es la mejor opción. Podría interesarte, Memo Ochoa es un arquerazo, dice Maradona México no merece el Mundial, critica Maradona Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.